También le quité, joder, joder, joder Bueno, bueno Lo mato otra vez, perro, joder Lo maté, lo maté, lo maté, caigámosle Joder, 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 joder Joder, 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 joder Mate al otro, mate al otro, los dos muertos, los dos muertos Caigámosle, muchachos, porque no se reviven Esperate, joder, estoy jodido acá Otro muerto Los tres muertos, joder, joder Buenísimo, a ver